¡Gato el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos. Gracias por venir a esta presentación. En primer lugar, dar las gracias al Iberban una vez más este año por la colaboración que están teniendo con el club que, como ya he dicho muchas veces, para nosotros es esencial estas ayudas para que el club siga funcionando y también, además, como estamos este año. Como bien ha dicho antes Irene, es la presentación del primer trofeo Iberban que esperemos que tenga continuidad y vayamos mejorándolo con el tiempo. Es un trofeo que, aprovechando el parón que hay de la ventana FIBA para que el equipo siga teniendo la competición y no pierda el ritmo de partido. Bueno, pues hacemos este partido y gracias al Iberban hemos podido hacer este trofeo con un conjunto importante, un conjunto de ACB como es Betis, que el año pasado ya lo tuvimos con nosotros luchando por el ascenso y partió a todos los equipos. Entonces, bueno, este año está en ACB, una competición más difícil, la está pasando un poco peor, pero bueno, yo creo que se salvará. Entonces, yo creo que es un partido importante para ver a jugadores importantes y entonces, queremos que el aficionado disfrute de un partido de élite, como un partido de ACB, que hace tiempo que no se ve en Cáceres. Entonces, para ello hemos hecho unas entradas para el trofeo con un precio más especial que normalmente los partidos, en la cual los abonados totales entran gratis, igual que los niños y manuelos de 15 años. Luego, el abonado normal pagará 5 euros y reducido 2 euros. Para el público en general, un abonado, una entrada de 10 euros y para la gente reducido de jubilado y vigente joven, pues 5 euros. Deciros también que durante el partido, en el descanso, se va a realizar un concurso de Ripple, un concurso de Ripple que se jugará con gente profesional del equipo, con jugadores semiprofesionales del equipo de cartera y con gente amateur. Será una previa primero entre estos y el que gane de esta previa, pues jugará a las semifinales con jugadores del Cáceres, del Betis y una chica del baloncesto del Cáceres. Nada más deciros que esperamos la presencia. Ah, bueno, deciros también una cosa, que el partido se va a retransmitir por sentir Cáceres para que quien no pueda ir por cualquier cosa pueda verlo también. Nada más agradecer, como digo, a Liberbank el apoyo y espero que la gente acuda, porque creo que es un partido importante para disfrutar del baloncesto en este caso. Bueno, es lo que te digo antes, que con el parón de las ventanas FIBA, para que el equipo siga manteniendo el ritmo de competición y tal, bueno, pues tanto ACB como a nosotros nos interesaba. Y comentamos con Liberbank, Liberbank nos ha apoyado desde el principio y hemos decidido hacer este trofeo que esperamos desarrollarlo en el equipo. Bueno, creamos que fuera un equipo grande, un equipo, porque como va a ser un partido no oficial, sino como va a ser un partido de exhibición y que la gente disfrutaría del baloncesto, pues creamos un equipo que estuviera con ACB o un equipo internacional. Entonces, bueno, Betis está cerca. Se ofreció, bueno, vamos, hicimos varias gestiones con varios equipos y el que nos dio las votas ha sido con Betis. Bueno, yo creo que el presidente ha sido no solamente claro, sino que ha dicho todo lo que tenía que decir en cuanto a la prueba que se va a desarrollar. Y desde la parte de Liberbank, desde la óptica de Liberbank, solamente queremos hacer tres puntualizaciones porque ha quedado perfectamente detallado qué es el trofeo, quién viene, con qué equipo vamos a jugar y qué acciones vamos a desarrollar para todavía aún más, si cabe, la ciudad de Cáceres pueda disfrutar del deporte estrella de esta ciudad que es el baloncesto y gracias a Cáceres, ciudad de baloncesto, el que nos dé la oportunidad de que podamos participar y que nos hayan consultado si queríamos entrar en este primer trofeo y nos sentimos muy orgullosos de que se hayan acordado de nosotros, que sigamos aportando por el deporte y muy especialmente en la ciudad de Cáceres. Yo quería hacer otras valoraciones, además de las que ha hecho el presidente, fuera del contexto del torneo, que no es otra que la implicación de Liberbank en la ciudad de Cáceres por el deporte, muy especialmente, insisto, por el baloncesto, que es lo que nos ocupa ahora. Y cuando nos propusieron desde la presidencia y desde el equipo directivo la posibilidad de financiar o de ayudar a la colaboración de este trofeo nos pareció, primero, una idea fantástica, una idea que es única, la primera que se hace. Es la primera que se hace. Esperemos seguir con la continuidad. Y hay también otra cuestión que quería resalzar, que era, hoy nos acompaña la directora regional de Cáceres y su equipo directivo, parte de su equipo directivo, y nosotros desde Liberbank vamos a regalar entradas en las distintas oficinas de la ciudad a clientes y algún no cliente que tenga mucho interés en ir, también estaremos encantados de poderle atender con unas entradas totalmente gratis para que ese día con el Betis, nuestro baloncesto Cáceres Ciudad de Baloncesto, tenga el apoyo que se merece en una acción única y creo que exclusiva en el deporte en Cáceres. Por lo tanto, doblemente, las gracias a la directiva y a su presidente porque nos dé la oportunidad. Y la segunda acción es la interna de Liberbank, que como primera entidad regional y en la ciudad de Cáceres con un histórico de más de 130 años, pues podamos desarrollar y podamos invitar a nuestros clientes a que acudan a este evento tan importante. Finalmente, animar a los aficionados a que se pasen por nuestras oficinas o por la delegación del club a por las entradas y que todo sea, según lo esperado, un primer trofeo, un primer torneo, que estoy convencido que será todo un éxito para que veamos el pabellón perfectamente repleto de aficionados y de habitantes de Cáceres. Por lo tanto, muchas gracias. Sí, esto es muy complicado porque, claro, podemos masificar y nosotros a nuestros clientes desde la propia oficina nos estamos dirigiendo a colegios. Queremos fomentar el deporte de base muy especialmente y la propia directora regional junto con su equipo directivo, que por eso es por lo que están aquí hoy, están haciendo gestiones con los distintos colegios, asociaciones o colectivos importantes donde podamos entregarles o darles esas entradas que necesitan. Tampoco queremos que toda la gente masivamente vaya a la oficina porque podemos montar un pollo impresionante y creo que esto tiene que ser todo más apacitado, más tranquilo y más organizado, que es lo que nos ha pedido primero el club y nosotros también, por supuesto, para que sea ordenado y que realmente el aficionado que tenga interés tenga acceso a esa entrada. Insisto, tanto en el club como en las oficinas de la entidad. Siendo un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencido, suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. Venti negros unidos son Cáceres 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 Venti negros unidos son Cáceres